Espectacular regreso del UDEA en el pabellón Dr. Juan Carlos Mateo... ...con una grada estática repleta de aficionados hambrientos de baloncesto. El encuentro arrancó igualado con los de Javier Maya mandando... ...pero sin lograr distanciarse en el marcador. Los fallos en el rebote defensivo propiciaban que el equipo bético... ...no se fuera del encuentro y las distancias rondasen... ...los cinco o seis puntos a favor de los locales. El dueto Murray Crane comenzó a funcionar y ahí se empezó a fraguar... ...la tranquilidad para los de Javier Maya. Ambos, por encima de los 15 puntos, hicieron disfrutar... ...de su espectacularidad al público asistente. El segundo cuarto fue mucho más intenso por UDEA... ...que dejó en ocho puntos a su rival... ...y comenzó a ampliar la ventaja con un parcial de 14 a 2... ...que le mandó con una renta de más 18 al descanso. En el segundo periodo los hombres de Maya se marcharon en el marcador... ...al ritmo que el Betis bajaba muchos enteros físicamente... ...dada su juventud y la experiencia de una línea interior local... ...que sacaba las vergüenzas de los visitantes. Las diferencias sobrepasaron los 30 y 40 puntos de ventaja... ...y el técnico local comenzó a rotar el banquillo... ...con el fin de que todos los jugadores pudiesen disfrutar de minutos... ...y de la fiesta del estreno victorioso en casa. Durante los últimos 10 minutos los verdiblancos... ...trataron de maquillar el marcador ante un UDEA... ...que tuvo en Balmond a su hombre con 25 puntos y 7 rebotes. El resultado final fue lo de menos... ...89-45 para los algecireños... ...que ya suman dos triunfos en esta primera fase... ...y se colocan como uno de los máximos aspirantes... ...a pasar como primer clasificado... ...al segundo quite de la competición. Espectacular debut por tanto de los locales... ...que no defraudaron a una afición entregada... ...y que vuelva a disfrutar de baloncesto de élite en Algeciras.